y ahora cantando como es vivo y vamos a bailar ritmo tropical ¡Arriba! 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 ¡En Chocodras! ¡Porque la tortura está hecho bueno! ¡Llega ese festival! ¡Junto a Trópica! ¡Chau! 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 ¡Fuerza! 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 ¡ wa de la ciudad! ¡Van a jugar! ¡Eh o ei o e assigned jubiles2333d34! ¡Y vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Veamos a bailar! ¡Il ritmo tropical! ¡Ejo, ejo, ejo! Y vamos a bailar, vamos a bailar, ritmo tropical.